Nito es un superviviente. Estaba colgado, entonces prácticamente le descolgaron y el perro cayó al suelo. Una historia de maltrato que también conoce Fito o Dakota. Todo lleno de costras, el pelo era como una rasta, la encontraron en la carretera. Esta perra tuvo suerte porque lo normal es que les cuelgue, les cortan el cuello. La lesión más importante que tenía era la de esta pata. Una lesión que le llegaba hasta el hueso, cojeaba y luego Marcas tiene muchísimas, como vemos aquí, cicatrices. Al año recogemos, todas razas incluidas, 1.500 animales. Las protectoras se encuentran con imágenes como esta con demasiada frecuencia. Por eso se quejan de que hay impunidad hacia los maltratadores. La ley no protege a los animales, en ningún sentido. El maltrato no está castigado, el asesinato del animal no está castigado. ¡Ni ciervo cazado! Piden el fin de la caza. Se prohíba la caza con perros y seguidamente que haga una ley que prohíba la caza en todo el territorio español. Hay documentos, hay trabajos hechos por el Colegio de Biólogos de León donde dice que la caza ni regula nada, ni es sostenible, ni sirve absolutamente para nada. Una movilización que lleva nueve años celebrándose y que se ha repetido en 40 ciudades españolas. Los cazadores justifican que si no fuera por los más de 3.000 jabalíes, por ejemplo, que abatieron el año pasado, los accidentes de tráfico se habrían multiplicado, dicen. También los daños en las cosechas e incluso las enfermedades. Esta especie se considera ya como una plaga. Defienden la caza como la única manera de controlar la superpoblación de especies que acaban siendo un verdadero peligro. ¿Qué se podría hacer si no es salir al campo a hacer batidas? No lo sé. Es el caso del jabalí que en los últimos años se ha multiplicado de forma alarmante. Este animal carece de predador y es una amenaza constante tanto para las cosechas como para la población por la transmisión de enfermedades y los accidentes de tráfico que provocan. Cada vez son más frecuentes sus apariciones en zonas urbanas. Todavía sigue habiendo una superpoblación y en algunos casos ya casi se le puede considerar una plaga. Creen que el desconocimiento y la ignorancia alimentan las críticas a los cazadores. Piensan que somos unos asesinos, que somos unos matadores en serie y hombre, pues eso no... Ni es la verdad ni nos beneficia a nadie, ni a ellos ni a nosotros. Culpan también a la ignorancia de propuestas tan peregrinas como el castrar a los jabalíes para controlar su población. Bueno, hay gente que ha tenido unas ideas que dicen que... Esto castrándolos, o sea, esterilizándolos. ¿A quién se le ocurre? Te van diciendo que de qué trabajas yo de capador de jabalíes. Piden que el hombre pueda seguir conviviendo con la naturaleza sin renunciar a una de las prácticas más antiguas que el ser humano recuerda. Una partida de caza llega a Llanguas. Tras una larga jornada deciden comer en un restaurante de la zona. Las salas de la comarca de Tierras Altas llenan varios fines de semana solo con comensales de este sector. Calculan que un 30% de sus ingresos anuales provienen de la caza. Primero tengo los comensales que van a venir, que han reservado, y después ya no puedo coger a nadie más porque me vienen a la montería. Entonces, hoy lo voy a tener lleno doble. Los hostales de esta comarca de la provincia de Soria sobreviven en la temporada de invierno gracias a la caza. Para estos negocios es la clave para no cerrar varios meses al año. Hay que dar gracias a Dios a la caza. No deberían de cerrar ni cortar el grifo de la caza porque nosotros veríamos obligados igual casi a cerrar en el tiempo de invierno. Nosotros en invierno no hemos cerrado desde el 96. En la provincia de Soria cuentan con más de 1.700 licencias. Los cazadores tienen como costumbre potenciar económicamente la zona en la que realizan las batidas. Damos bastantes días de comidas en los restaurantes, gente que viene de fuera a dormir, sí, bastante meneo. En el invierno normalmente se mantiene bastante, sobre todo, hostelería. La caza en cualquier caso es una importante fuente de ingresos para los municipios. Cerca del 9% del total de los aprovechamientos de los montes de utilidad pública. Gracias. Gracias.